Tiago por izquierda, ahí está Tenemos panorámica increíble desde aquí ¡Golazo! Golazo ¡Gol! ¡Tiago, qué golazo! ¡Cómo la colocó! ¡Cómo tuvo el tiempo para que esta arquera más no la alcanzara a pesar del vuelo! ¡2-0 Barcelona sobre Bayern! A la zona más lejana del arquero, bien mencionado Sammy, sabe que le queda el esférico perfecto Tú te puedes imaginar que el disparo va a ir a segundo poste y por más que el arquero es muy alto y aparte va mano cambiada que es la que en esa posición y a esa distancia le va a dar mayor proyección o mayor alcance, no logra llegar jamás y aún y cuando el esférico entra a media altura de la portería, cuando pasa por la zona donde está el arquero, lo toma ¡Golazo!